Levanta sus manos Fuerte corre y los justos aburren Y salvo son el nombre de Dios Fuerte corre y los justos aburren Y salvo son el nombre de Dios Y salvo son el nombre de Dios El nombre de Dios, fuerte, pobre, y los justos, aleluya, y los justos, aleluya, y los justos, aleluya. Hay que bendecir al Señor, Jehová, hay que bendecir al Señor, hay que bendecir al Señor, regocita hoy en el Señor, levanta tu voz, cantá, regocita hoy en el Señor, siempre. Alegre es el nombre de Dios, Jehová, regocita hoy en el Señor, otra vez, regocita hoy, regocita hoy en el Señor, levanta tu voz, cantá, regocita hoy en el Señor, siempre. Alegre es el nombre, cuyo Dios es Jehová, regocita hoy en el Señor, otra vez, regocita hoy en el Señor, la batalla es ganada. Por Cristo grande, se te dio de ti, gozo, 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 la victoria, la batalla es ganada. Por Cristo grande, se te dio de ti, gozo, la batalla es ganada. Por Cristo grande, se te dio de ti, gozo, la batalla es ganada. Cantá, regocita hoy en el Señor, la batalla es ganada. Vamos a regir, denle una sonrisa a su hermano que está a su lado. Reír, 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 reír de gozo, reír de gozo al Señor. Toda la tierra, vamos a danzar, danzar de gozo, danzar, danzar de gozo, danzar, danzar de gozo, danzar de gozo. Toda la tierra, vamos a danzar, danzar de gozo, danzar, danzar de gozo, danzar de gozo, danzar de gozo, danzar de gozo. Toda la tierra, vamos a aplaudir, danzar de gozo. Todos hermanos, aplaudir, danzar de gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la tierra, vamos a danzar, gracias Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Danzar de gozo, 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 danzar de gozo. Toda la tierra, va. Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Glorificamos tu nombre Señor Lanzamos delante de ti Señor Aleluya Señor Te damos la honra y la gloria Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Gracias Señor Aleluya